El Plan General de Ordenación Urbana de Torremolinos será aprobado de manera parcial a falta de algunos informes que dejarían fuera algunos puntos importantes para el municipio, como el futuro cementerio que iría ubicado en la zona de la cantera y tres pequeñas parcelas de la zona de la cizaña que quedarían fuera por riesgo de inundabilidad. Igualmente, el punto más importante de los que quedan fuera de momento es el área comercial en las zonas aledañas del Palacio de Congreso por un informe de carreteras en el que se solicita la viabilidad de los accesos a Torremolinos por el norte. La DIL de Urbanismo, Maribel Tocón, ha hecho un llamamiento esta misma mañana a que el Ministerio de Fomento desbloquee este informe para así poder contribuir al crecimiento del municipio, que daría una gran amplitud a los accesos de Torremolinos. De igual modo, tanto el alcalde José Ortiz como la delegada de Urbanismo han querido agradecer a los técnicos de la delegación el trabajo para hacer crecer a Torremolinos con un texto que tendrá una vigencia de 10 años. Y es que hay que recordar que el actual PGOU del municipio data del año 1996 e incluso ha dicho Tocón que no se encontraba adaptado ni a la LOA. Este desarrollo que va a permitir con esta aprobación significa dar estabilidad, en primer lugar, estabilidad jurídica a los inversores, desarrollar y poner en marcha proyectos que llevan mucho tiempo a la espera del desarrollo del Plan General de la Organización Urbana y, sobre todo, permitir la actividad y la regeneración de la actividad económica de nuestra ciudad. Pero esto da una seguridad jurídica hasta ahora no vivida en Torremolinos en los últimos años, pero sobre todo desde el año 96 teníamos un planeamiento que no estaba adaptado ni siquiera a la ley andaluza, a la LOA, que es de obligado cumplimiento desde el año 2003. Imaginad en qué situación han vivido los inversores que se han acercado a nuestra ciudad para desarrollar cualquier proyecto. Otro de los aspectos importantes es el crecimiento, dado que se podría dar licencia para la construcción de unas 6.000 viviendas de obra nueva, así como que se deja libre un área de 18 metros cuadrados por habitante, una cifra por encima de la marcada por la legislación. En este Plan de Ordenación Urbana, según ha explicado el alcalde, se han previsto también todas las necesidades del municipio. La gran preocupación ahora mismo es, a partir del trabajo que se ha presentado y que se sigue desarrollando, en concreto con la delegación del Ministerio de Fomento, en concreto con la delegación de carreteras, para conseguir que los accesos al nuevo centro comercial sean lo suficientemente válidos y capaces de soportar el tráfico de visitantes, pues estamos a la espera de que los técnicos de dicha delegación puedan dar un informe correspondiente para que pueda ser válido precisamente la actividad y el desarrollo de ese gran centro comercial. Estamos a la espera, como digo, de los últimos informes que hemos presentado, del último expediente, y a partir de ahí lo incorporaremos al desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. Tuvimos conocimiento de que la zona principal, que es la que se deja de aprobar y ha quedado suspendida, pues es la zona del núcleo del Palacio de Congreso, precisamente por el informe de carreteras, y que, claro, eso lleva aparejado que al no informarse de forma, digamos, positiva, el proyecto de INTU, pues claro, todo el centro comercial queda ahora en suspenso. El centro comercial hubo un convenio en enero del 2016, en la cual, pues, debían de acometer una serie de infraestructuras, tales como el saneamiento de la cañada de los Cardos, el tema de la inundabilidad de toda esa zona, de todos los arroyos, mediante la creación de una balsa que iba, digamos, a recibir todas esas embestidas de agua y que se iban a canalizar, lo cual eso queda fuera. Sí, en principio nos parece una noticia positiva. Se aprueba el pegado de Torremolino, lleva diez años en procedimiento, y nosotros apoyamos el pegado, el pegado completo, y aquellas zonas que nos surgieron dudas, como fue el convenio con el centro comercial, el convenio con la zona de Sasa, pues son zonas que todavía no están aprobadas. Por tanto, entendemos que si se aprueba la totalidad del documento, ya en la Comisión Territorial, con algunas subsanaciones, es una noticia positiva para la Torremolino, y que todavía se tenga que estudiar cómo se va a hacer lo del centro comercial, también nos arroja una serie de dudas que ya teníamos entonces. Por tanto, una noticia positiva. Sí, efectivamente. Eso nos han contado esta mañana. La verdad es que no son buenas noticias para el equipo de Gobierno. Por lo que respecta a Izquierda Unida, bueno, fuimos el único partido que se posicionó contra la aprobación de este Plan General de Ordenación Urbana. Tampoco es que estemos contentos con la aprobación parcial, porque entendemos que, a pesar de lo que se ha de momento paralizado, que ahora hablaremos de ello si quieres, en general consideramos que el plan trae más cemento, trae más tráfico, trae más alturas, y que, por tanto, va a perjudicar a lo que nosotros entendemos que debe ser una ciudad amable, donde los peatones y las personas tengan luz, y puedan caminar por la calle, y puedan aparcar y puedan circular.